Muy buenos días familias y en especial a nuestros mayores. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Una semana más desde la Asociación de Alzheimer de León queremos seguir compartiendo este pequeño espacio con vosotros para seguir planteándoos actividades. Hoy queremos proponeros un reto, utilizar el huerto como terapia. ¿Qué os parece? ¿Os animáis? Seguro que muchos de vosotros, bien en León o en las zonas rurales, tenéis o habéis tenido un huerto, ¿verdad? A lo largo de la historia, los huertos nos han servido principalmente para cosechar alimentos para el consumo familiar o para la venta al pormenor. Pero en muchas ocasiones también suponen una afición y una distracción. Tener una responsabilidad, cuidar y supervisar lo que hemos cultivado, supone una ocupación para muchas personas, especialmente en esas épocas de la vida más inactivas. El contacto con la naturaleza, la producción de alimentos básicos y sus muchos beneficios, han convertido a los huertos en una forma de terapia contra el estrés, una forma para socializar mejor y para estimular nuestras capacidades cognitivas. Cada vez más instituciones y entidades están utilizando los huertos como recurso para trabajar con las personas mayores y mejorar así sus capacidades físicas, cognitivas y su estado de ánimo. Trabajar un huerto es una actividad muy completa, que pone en marcha y estimula muchas de nuestras capacidades. Supone responsabilidad, ya que tenemos que adquirir hábitos relacionados con el cuidado del huerto. Es una actividad creativa, que fomenta el trabajo mental y nos ayuda a ejercitar nuestra memoria, pues tenemos que recordar los conocimientos que adquirimos en el campo. Estimula la movilidad, la capacidad de atención y es una forma de mejorar las relaciones sociales cuando se trabaja de forma colectiva. A través de la horticultura realizamos diferentes actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la recolección de productos agrícolas, a la vez que trabajamos nuestras capacidades. Hacer actividades al aire libre mejora mucho nuestro estado de ánimo. Cuidar las plantas, sembrar, regar, fomenta nuestra capacidad de concentración. Y dedicar unas horas a la semana al cuidado de nuestro huerto nos ayuda a estructurar nuestros horarios, organizar el tiempo y priorizar en aquellas cosas más necesarias. Como veis, todos son ventajas. Así que, con un poco de imaginación, ¿os animáis a cultivar un huerto? Para ello, vamos a proponeros varios ejercicios. En primer lugar, tenéis que intentar recordar cuáles son las épocas del año más adecuadas para plantar productos en el huerto. Os pongo un ejemplo. El perejil suele plantarse entre abril y mayo. Venga, pensar en algún producto más. En segundo lugar, tenéis que intentar anotar todos los pasos que debéis de seguir para cultivar, por ejemplo, cebollas. Desde la preparación de la tierra hasta que las tenemos en nuestra mesa. Siguiente ejercicio. Y por último, quiero que anotéis entre 6 y 10 productos que normalmente plantemos en los huertos para el consumo familiar. Sencillo, ¿no? ¿Cuáles se os ocurren? A mí, por ejemplo, se me ocurren tomates, zanahorias y lechugas. ¿A vosotros? Y por último, quiero que estéis muy atentos a las siguientes imágenes. ¿Qué producto reconocéis? ¿Qué tal? En las imágenes aparecen cebollas, lechugas, patatas, tomates, una parra con uvas y ciruelas. ¿Las habéis reconocido? Mucho ánimo con vuestro huerto y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y no olvidéis, entre todos, cuidemos a nuestros mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!